Estamos aquí en la salida 10 de noviembre, cumpleaños a pedal. Saliendo de Borglamar, vía San Juan, otra vez su familia, a veces pueden, a veces no pueden, él quería venir, pero... Oye, oye, Leopoldo, se escapó un pran, se escapó un pran de San Antonio. ¡Cárcel de San Antonio! ¡Bájense de esa bicicleta todos! ¿A qué va a hacer? ¡La Prana! ¡La Prana! ¡No te lo pierdas! Aquí estamos, Avenida Juan Mutista Lisménez, llegando a San Juan. Vamos a San Juan. Poquerón. Ahí vamos a tener un desayuno rico en grasas. No sé si sabes a lo que me refiero. Un desayuno con chicharrón light. Un desayuno con chicharrón light. Sí, ya tú vas a ver. Sí, ya tú vas a ver. Un desayuno con chicharrón light. Un desayuno con chicharrón light. ¡El cabellito! ¿A dónde es? ¡Aquí eres! ¡Sí, sí! 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 ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! escucha que limpia tu sabes, que viene una vez a la semana me tengo que subir un momentico al árbol a buscar lo que vamos a comer dale ahí a la maderita a la esquina del colesterol como íbamos diciendo aquí esta el negocio de la señora como se llama la señora? ni idea, como se llama? como se llama la señora? usted? nena la señora nena a como vende el chicharrón? ariano y el chorizo? a 4 y esto que es? paleta de cochino? de pernil a como? 120 y un mixto? si uno quiere un mixto? depende de lo que tu quieras y sale? depende de lo que tu quieras pero el kilo cuantos sabes? 100 mil no, no pero de mixto? no, 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 no pero el kilo cuantos está todo ligado no, 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 no pero lo va pensando por parque pero no lo venden mixto no lo venden mixto no lo venden mixto no lo venden mixto ¿Vaya abranca? ¿Va ahí? ¿Pollito de Lidia? ¿A como? ¡Bien! ¡Cuidado conmigo, coche! ¡Muy bien, Lidia! ¡Muy bien, Lidia! Santana del Norte ¿Y nos abre? El Día del Padre Claro, tú te graduaste de Padre Como por tercera vez Ese día Ese día es de 1971 Que noche tan preciosa Es la noche de tu día Vete, vamos por la mar Vamos por el Ila Bonilla 4 días Ese día es Música Mas No Más nada Dale Gabriel, agante, dale Yo no voy a salir Ya ni ha estado un poquito estresada, entonces no va Te quedaste ¿Sabes que es lo peor? ¿Qué? ¿Tiene un compañero? ¿Tiene un compañero de trabajo? ¿Quién así? No me digas No me digas No me digas Gracias por ver el video.